Bien, de este primer tema si os dais la guía didáctica veréis que hay algunos apartados que no entran como materia de examen, pero que sí que es conveniente que os lo leáis. Perdón, sí que es conveniente que os lo leáis. Entonces, aquí en las diapositivas os lo marco, lo que no es materia de examen, que es un poco la introducción. A partir de esto, de la evolución de las terapias de conducta, es donde ya sí tenemos que estudiar, pues allá es materia que entra en el examen. Pero es conveniente que nos leamos todo el tema. Vale, entonces, este tema, este primer tema es un repaso de la historia, es un poco como historia de la psicología, un poquito más extenso y solo dedicado a lo que son las terapias cognitivo-conductuales. Y, por tanto, todo os tiene que sonar ya, pues de otras asignaturas, tanto de historia como de la asignatura de aprendizaje y de otras. Bien, ¿cómo empieza todo esto de la terapia de conducta? Como sabéis, antes de empezar a hablar de terapias de conductas, lo que teníamos en Europa especialmente era autores que a partir de Wundt habían ido tratando de sentar unas bases teóricas de qué era la conciencia, ¿vale? De cómo funcionaba la conciencia, etc. Pero esta forma de estudiar la psicología, de acercarse a ella, era sobre todo de tipo intelectual. No buscaba tanto la aplicación práctica a problemas de salud como entender cómo era nuestra conciencia, cómo era nuestra psicología y qué pasaba, ¿no? Qué era esto de la psicología y cuáles eran los principios que regían la conducta humana. Bien, sin embargo, en Rusia ya Sechenov, Pavlov, Becherev y también en Europa y luego en Estados Unidos, se empezaba en el siglo, a principios del siglo XX, finales también del XIX, se empezaba a experimentar sobre todo desde la fisiología, desde la neurofisiología, se empezaba a experimentar con animales para, bueno, pues era otro enfoque de lo que era la psicología. Entonces, Sechenov empezó a estudiar cómo cualquier conducta, según él, podía explicarse por reflejos que eran una respuesta a los estímulos ambientales. Él decía, bueno, cualquier conducta, al final, ¿qué es? Cómo respondemos automáticamente a una cosa que ocurre en el ambiente. Y para Sechenov, todos nuestros recuerdos, nuestras imágenes, nuestra conducta, absolutamente todo tenía que ver con estos actos reflejos. Por tanto, era una cuestión fisiológica y ambiental, ya que no hablábamos de ningún aspecto activo por parte del sujeto, sino que el ambiente nos daba unos estímulos y el organismo respondía por reflejos, respondía de una forma conjunta, tanto en su forma de pensar como en su forma de actuar. Pavlov, yo creo que lo conocéis todos, ¿verdad? Pavlov, fue el padre del condicionamiento clásico, acordaros de lo de la campanita. Y lo que Pavlov aportó, muy muy importante, es que descubrió que podíamos condicionar determinadas conductas. En este caso, la salivación de un perro la podíamos condicionar al sonido de una campana. El llamó, os acordaréis todos, o lo repasamos, el condicionamiento clásico consiste en coger una conducta, es decir, coger un estímulo incondicionado que provoca una respuesta incondicionada, por ejemplo, la comida, que es un estímulo incondicionado, que provoca una respuesta incondicionada, que es la de la salivación, son cosas en las que no intervenimos, simplemente ocurren, ante la comida salivamos, tanto nosotros como cualquier animal, e introdujo un estímulo condicionado, condicionado significa que es el que yo elijo para manipularlo, en este caso el sonido de la campana, y al asociar el sonido de la campana, que es el estímulo condicionado, con la comida, que es el estímulo incondicionado, cuando junto estos dos, provoco la respuesta incondicionada. Pero, una vez quitamos ya la comida de la ecuación, el simple sonido de la campana ya provoca una salivación. Por tanto, hay un estímulo condicionado que está provocando una respuesta que también es condicionada, en este caso, que se ha entrenado al haberla asociado con otra incondicionada. Vale, estos experimentos fueron muy importantes porque empezaron a sentar las bases de cómo se provocaba el aprendizaje, de qué manera aprendemos a dar respuestas, e incluso respuestas que no queremos dar. La salivación no es una respuesta que demos a propósito. Uno no decide voy a salivar un rato, sino que es algo que ocurre. Pues, de la misma manera, Pavlov consideraba que la mayoría de respuestas que tenían animales o personas, podían ser respuestas que se habían condicionado, que se habían aprendido a lo largo de nuestra vida, por condicionamiento. Esta postura sigue explicando muchas de nuestras conductas. O sea, el condicionamiento clásico está plenamente vigente. Cuando hacemos terapia, no es que utilicemos el condicionamiento clásico de forma exclusiva, pero forma parte de todo lo que sabemos de la conducta humana y da respuestas a muchas preguntas que nos hacemos como psicólogos, de por qué una persona actúa de determinada manera. Después, otros autores y otras autoras también estudiaban el contracondicionamiento, es decir, cómo deshacer el camino del condicionamiento. Y, muy interesante, esta autora, Schenger, Schenger-Krestov-Nikova, que hizo experimentos con los cuales demostró que la neurosis podía inducirse, podía condicionarse también, podía aprenderse. ¿Cómo lo hizo? Pues fue muy chulo el experimento. De la misma manera que Pavlov condicionaba con una campanita la salivación, pues ella conseguía un condicionamiento ante un círculo. El estímulo condicionado era la presentación de un círculo. Y con esto conseguía una respuesta. Y, al mismo tiempo, conseguía la respuesta contraria con la presentación de un elipse. Entonces, tenemos dos conductas que están condicionadas. Una está condicionada ante un círculo y la otra, la contraria, está condicionada a un elipse. ¿Qué ocurre? Pues que ella fue comprobando cómo qué pasa si el círculo lo voy alargando, lo voy achatando, lo voy convirtiendo en un elipse. ¿Qué respuesta me van a dar? ¿La respuesta A o la respuesta B? ¿La respuesta de la elipse o la respuesta del círculo? Bueno, pues ahí lo que conseguía era la neurosis. Es decir, que el bichito, el animalito, se volvía loco. Era, no sé qué hacer con esto. No sé cómo responder. ¿Vale? Y entonces eso da lugar a conductas que pueden ser neuróticas. Si tenéis perro, porque como con los perros nos gusta mucho hacer experimentos informales, habréis comprobado, como en el asno de Burridán, no sé si conocéis el experimento del asno de Burridán, habréis comprobado que si a un perro tú le pones una galleta a la derecha, que el perro automáticamente quiere coger esa galleta, pero también le pones una galleta a la izquierda, el perro empieza a mirar las dos galletas y empieza a gemir porque no sabe cuál coger. ¿No? Y entonces empieza a ponerse súper nervioso y a tener ansiedad. Le estáis provocando una respuesta a ansiedad, una respuesta neurótica. Lo del asno de Burridán, la teoría era que si pones a cada lado del asno una montaña de heno idéntica, el asno se morirá de hambre porque no tiene un motivo para irse a una o a otra. No sabe cuál elegir. Por tanto, acaba por quedarse paralizado. Bueno, pues si lo probáis con los perros es probable que os pase algo parecido. Esta es la inducción de neurosis que esta autora consiguió. Bien, Becheret, también basándose en el condicionamiento clásico, en los reflejos, pues también consigue resultados muy parecidos a los de Pavlov y entonces hace basar toda la conducta psicológica en reflejos. Más allá de la reflexología de Becheret o del condicionamiento clásico de Pavlov, nos contamos a Zondike. y aquí encontramos como el primer salto cualitativo porque sabéis que hay dos tipos de condicionamiento, el clásico y el operante. Bien, Zondike, que ya podemos considerar conductista, estuvo trabajando con condicionamiento operante. Os acordaréis de las cajas problemas de Zondike. Zondike metía a un gato en una caja y Zondike decía el gato va a empezar a hacer conductas así como al azar, ¿no? Y cuando, para salir de la caja, y cuando por casualidad le dé a la palanca que abre la caja, se dará cuenta de cuál es la solución para salir de la caja. Y entonces, si lo volvemos a meter en la caja, es más probable que ya empiece cada vez más rápido a darle a la palanca porque va aprendiendo cuál es el mecanismo para salir, ¿vale? Esto es la ley del efecto. Si hace una conducta que tiene una recompensa, que tiene un éxito, como que se abra la caja, es más probable que repita esa conducta. Y, por el contrario, si su conducta le lleva a un castigo, es menos probable, o a un estímulo que sea desagradable, entonces es menos probable que esa conducta la haga. Con esto estamos todos también familiarizados, ¿vale? Todos funcionamos un poco de esta manera, es decir, esto tampoco ha dejado de tener vigencia. Si nos felicitan constantemente por las buenas notas que sacamos en matemáticas, es más probable que nos esmeremos mucho en matemáticas porque siempre hemos obtenido una recompensa, una felicitación. ¿Vale? Sin embargo, si cada vez que aprobamos una examen de matemáticas, nuestros compañeros de clase nos dicen que somos unos pelotas y unos idiotas y unos gajotas y unos cuatro ojos y unos tal, ¿qué puede pasar? Que eso pasa, de hecho, ¿qué pasará? Que es mucho menos probable que uno se esmere en estudiar matemáticas, sobre todo si le importa mucho lo que dicen sus compañeros de clase, que lo vivencia como un castigo a su buen hacer, ¿no? Por tanto, sería más probable que ese niño o esa niña, pues no se mirara mucho en estudiar y que incluso fuera interesante para ellos suspender, si eso supone una recompensa social. ¿Vale? O sea, que todo esto son mecanismos que vemos todos los días. Zonday también habló de la ley de la práctica, que lo que dice es que cuanto más veces consigamos determinado resultado o determinada recompensa o castigo, pues más firmemente se quedará esa conducta dentro del repertorio. Bien, Watson también lo sonará, que es el del manifiesto conductista. Tengamos en cuenta que a principios del siglo XX, ¿qué se hacía en psicología? Pues estaba en Europa, pues estaban los de la Gestalt iniciando, que no era psicología aplicada, que los principios de la Gestalt se estudiaban para conocerlos. Se había empezado el psicoanálisis y estaba en la Gestalt el psicoanálisis y el funcionalismo, que, bueno, que era interesante a nivel teórico, pero que también estaba un poco en pañales en cuestiones prácticas. ¿Vale? El funcionalismo estaba hablando de la mente, la Gestalt estaba hablando de la percepción y el conductismo y el conductismo. He empezado a hablar de lo que son las conductas. ¿Vale? Entonces, Watson decidió en su manifiesto conductista lo que hizo fue cómo establecer una diferencia clara entre lo que para él era psicología de verdad y psicología de la mala. ¿Vale? Entonces, la psicología de verdad para él, ¿qué era? Pues aquella que no tenía en cuenta nada que tuviera que ver con la mente ni con la introspección, que era lo que se estaba haciendo hasta entonces, ni con el psicoanálisis, todo lo que tenía que ver con la mente, con el psicoanálisis, con la introspección, para Watson era pura filosofía, básicamente, ¿no? Porque él decía, a ver, si no podemos observarlo, esto no es ciencia. Si no es algo que podemos comprobar empíricamente y experimentalmente y que sea observable para todo el mundo, esto no es ciencia. Entonces, él estableció que el objeto de estudio de la psicología era la conducta manifiesta, es decir, aquello que todos podemos ver y medir. No es que negara los estados mentales, pero, me decía, los estados mentales no los vemos, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos de verdad? La conducta. Yo puedo medir cuánto tiempo se tarda en empezar una conducta. Puedo medir cuántas veces se realiza la conducta. Por ejemplo, cuántas veces una rata le da la palanca. Esto se puede medir y se puede observar. Y si lo observo yo y lo observa mi vecino, lo estamos observando los dos porque es algo objetivo, es una medida objetiva. Por tanto, el objeto del estudio pasa a ser la conducta manifiesta. Nada que nos imaginemos que ocurre, sino lo que de verdad ocurre. Frente a determinado estímulo que también podemos manipular. El método para la psicología conductista iba a ser la experimentación animal. Se trabajaba básicamente con ratas. Con ratas, con gatos, con perros, pero sobre todo con ratas, con palomas también. Y se pretendía establecer cuáles son las bases de la conducta humana en animales que luego se podrían extrapolar a personas. Porque se supone, bueno, también tener en cuenta que estamos en el conductismo igual que el funcionalismo, tiene presente el darwinismo y por tanto no considera que la persona sea un animal diferente en lo fundamental o que funciona de una manera distinta a los animales. ¿No? Por tanto, las personas son un animal más y se regirían por los mismos principios. ¿Vale? Por tanto, los experimentos que se hacen con animales van sentando las bases de cómo aprendemos las personas también. Rompe con corrientes psicológicas tradicionales como la introspección, la reflexología también. Su método es el condicionamiento clásico. Se basa sobre todo en los trabajos de Pavlov y todos recordaréis el famosísimo experimento del pequeño Albert que hizo Watson de provocarle miedo a una rata, a una ratita blanca que este niño Albert pues le tenía mucho cariño y a base de emparejar la rata blanca con un estímulo aversivo que en este caso era un ruido muy fuerte que hacían con una barra de hierro pues el niño acabó teniéndole pánico a la rata. ¿Vale? Y posteriormente acabó teniéndole pánico a absolutamente todo lo que fuera blanco y peludo incluso al propio Watson que tenía la barra blanca. A partir de ahí de Watson otros otros autores que son neoconductistas como Woodrie, Hull, Tormann o Mourer fueron afinando un poquito más en las teorías conductistas. Por ejemplo Woodrie hizo mucho hincapié en el principio de contiguidad y de aproximaciones sucesivas. El principio de contiguidad dice que es más probable condicionar estímulos que vienen uno seguido del otro y así fue condicionando determinadas respuestas con aproximaciones sucesivas. Por ejemplo, si una cosa que nos provoca miedo vamos aproximándonos a lo que nos da un poquito de miedo luego y sin responder a ello luego damos un pasito más y nos exponemos al siguiente pasito de miedo que nos da esa cosa sin responder a ello etcétera podríamos no responder a algo que inicialmente nos daba miedo podemos acabar por no responder a ese estímulo con una conducta de miedo. Bien, esto es la base de lo que de una de las técnicas que vamos a ver durante el curso que es la de sensibilización sistemática que es una de las técnicas que se prefieren a la hora de trabajar con fobias. Bueno, por otro lado Hull todos estos son neoconductistas porque empiezan a introducir variables que no son tan observables ¿vale? Hull habló de las variables intervinientes como la fuerza del hábito y la reducción del impulso y también tuvo mucha repercusión en las terapias que se han ido poniendo después en marcha ¿no? Porque él decía que depende de el impulso que hubiera era más fácil o menos reforzar una conducta el impulso para él era el estado de privación y la reducción del impulso es como la fuerza que nos lleva a reducir ese malestar que nos produce esa privación por ejemplo estar una rata hambrienta va a recorrer un laberinto donde va a encontrar comida con muchas más ganas y mucha más fuerza y mucha más rapidez que una que está saciada que no va a tener como ningún interés en hacer el esfuerzo de recorrer el laberinto ¿por qué? porque el que tiene mucha hambre el hambre es un es una sensación muy desagradable ¿vale? y lo que queremos es reducir esa sensación desagradable de hambre ¿cómo la reducimos comiendo? por tanto haremos lo que sea para poder comer si tenemos hambre entonces él introdujo esta variable de reducción del impulso como un factor de motivacional dentro de de la conducta y también introdujo la fuerza del hábito es decir como el hábito hace que hagamos conductas aunque no hola Juan Alonso que hagamos conductas aunque esas conductas no sean inicialmente buenas para el objetivo que tenemos bien Tolman también introdujo otra variable interviniente que no se podía medir directamente que era el propósito que bueno y él hablaba de mapas mapas cognitivos ya empezaba a acercarse a lo cognitivo y Mourer por su parte pues le dio mucha importancia a la contiguidad y al reforzamiento a la teoría bifactorial bien todo esto no entra en como materia de examen pero es importante un poco repasar de dónde venimos en la teoría conductual porque realmente no se han hecho se han hecho muchas cosas pero aquí están todos los fundamentos de la teoría conducta bien y vamos finalmente a Skinner que Skinner es un es un peso pesado dentro de la terapia de conducta y con unos trabajos que además han retomado por lo menos toda la parte teórica en las terapias de tercera generación que veremos también durante esta asignatura se ha retomado la la terapia de conducta Skinneriana y se la da una vuelta ¿vale? Entonces Skinner introdujo el término de terapia de conducta y utilizó el condicionamiento operante sobre todo le cambió el nombre un poco a todo lo que era lo que conocemos del condicionamiento lo que era el estímulo incondicionado estímulo condicionado todo esto él no utiliza este este vocabulario pero lo que hace es retomar lo que hizo Zondike ¿vale? entonces establece los principios básicos de refuerzo él dice que cualquier consecuencia que consiga un incremento un refuerzo es cualquier consecuencia que consiga un incremento de la conducta por tanto todo refuerzo es algo que hará que nuestra conducta sea más probable introduce el principio de castigo de extinción de control estimular y de entrenamiento en discriminación ¿os suena todo esto de Skinner refuerzo castigo extinción control estimular y entrenamiento en discriminación? Sí ¿no? de sobra y aparte lo habéis dado un aprendizaje también ¿verdad? o sea que no hace falta entrar profundamente ¿vale? entonces la metodología de Skinner es el análisis experimental de la conducta que es cómo se relaciona el comportamiento con los estímulos ambientales y su objetivo sí 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 y su objetivo el objetivo de Skinner era explicar predecir y modificar el comportamiento atendiendo solo las relaciones funcionales no a los constructos es decir aquí Skinner lo mismo que Watson huía de constructos teóricos nada que no se podía observar para él era importante entonces cuando hablamos de que Skinner es un conductista radical lo hacemos en el sentido de que vuelve a la raíz radical de raíz no radical de que es extremo sino que vuelve a la raíz de lo que era el conductismo de Watson porque después de Watson como veis todos los neoconductistas empezaron a meter ahí constructos inobservables y Skinner dijo nos estamos yendo de madre vamos a volver a los orígenes y a retomar aquello que se puede observar y que se puede medir y sus experimentos y sus teorías pues han tenido una gran influencia en todos los tratamientos de problemas clínicos y de problemas sociales y de hecho los veremos aquí en todo lo que es la terapia de conducta durante el curso vale entonces ¿cómo evoluciona la terapia de conducta? pues podemos dividirla en tres como en tres generaciones la primera generación sería la teoría del aprendizaje aplicada a la clínica se basa en que todas estas teorías del aprendizaje que vienen del conductismo son aplicables son principios aplicables tanto a la conducta normal como a la conducta patológica para el conductismo toda conducta es fruto del aprendizaje tanto si ese aprendizaje nos lleva a una conducta adaptada como no pero todas se basarían en los mismos principios entonces es importante el análisis conductual aplicado porque hay que analizar qué es lo que ha llevado a la persona a aprender determinadas respuestas y lo que hay que hacer es como deshacer el camino para que se aprendan respuestas nuevas a los mismos estímulos y se hace en esta primera generación sobre todo mucha investigación para entender los principios teóricos de por qué la conducta es lo que es y cómo se desarrolla la conducta humana luego ya en la segunda generación se pasa de ese conductismo puro de esas teorías de aprendizaje aplicadas a los animales y a las personas individuales a las teorías del aprendizaje social que se empieza a ver mayor interés en entender cómo aprendemos socialmente cómo aprendemos de los otros de la imitación de ver cómo lo hacen los demás empieza también a haber un enfoque más cognitivo tengamos en cuenta que la incorporación de las nuevas tecnologías inspiró también modelos más cognitivos donde era importante ver cómo procesábamos todos esos estímulos y empieza a haber una brecha entre la psicología básica y la psicología aplicada es decir cada vez más y eso ha seguido hasta nuestros días cada vez más se ha dejado de lado un poco la investigación de entender cómo funciona el organismo humano a la hora de responder con determinadas conductas y se ha enfocado más a ver qué tipo de terapias funcionaban para cambiar determinados comportamientos qué es lo que funciona haciendo mucho más hincapié en la aplicabilidad que en conocer la teoría de base ¿vale? empieza en esta segunda generación esa brecha de una cosa lo aplicado y otra cosa lo básico y ya la tercera generación lo que se hace es un poco volver a los orígenes de las terapias de conducta mediante las terapias contextuales como son la terapia de aceptación y compromiso el análisis funcional el uso de mindfulness también en intervenciones basadas en mindfulness en meditación bueno pues lo que se hace es recoger un poco las terapias de conducta pero con bueno renovadas ¿no? de alguna forma empezamos a ver también aquí las terapias cognitivo-constructivistas en que la persona no solo el ambiente decide lo que nosotros hacemos sino que la persona es también una constructora de su propio comportamiento tiene un papel mucho más activo y en la dicotomía esta de si psicología básica o psicología aplicada ahora en la tercera generación lo que importa son sobre todo los criterios de eficacia y efectividad de los tratamientos es decir los estudios empíricos si funcionan o no funcionan los tratamientos y quizás se está pasando muy por alto el por qué funcionan ¿eh? nos interesa saber si funcionan o no pero mucho menos el por qué qué es lo que está pasando en nuestro organismo para que funcione bueno pues esto es un poco como los tres bloques de la terapia cognitivo-conductual voy a simplemente como nos queda poquito tiempo yo me he basado más en lo que no tenéis que estudiar que lo que sí tenéis que estudiar como podéis ver bien un poco lo que va repasando es de esta primera generación de la segunda y la tercera sobre todo qué cosas vamos a recuperar que todavía se utilizan en terapia de conducta cognitivo-conductual pues de golpe por ejemplo en Sudáfrica el principio de inhibición recíproca este hombre pues lo que descubre es que hay conductas que son incompatibles entre sí por ejemplo la relajación es incompatible con la ansiedad no se puede estar al mismo tiempo relajado y ansioso ¿vale? este descubrimiento y esta ha llevado a la técnica de sensibilización sistemática la de sensibilización sistemática es una técnica que estudiaremos que sobre todo se aplica a fobias que es como nos aproximamos a algo que nos da ansiedad aprendiendo una conducta de relajación ante el estímulo que nos da ansiedad para conseguir una respuesta diferente incompatible con la ansiedad ¿vale? os voy así resumiendo EISEN por su parte hizo sobre todo un trabajo para entender las técnicas de exposición de aproximaciones sucesivas y la práctica negativa su trabajo mucho con grupos también investigó con casos únicos es decir cogió a un paciente con una con una patología la que fuera lo trataba y sobre esto iba estudiando esto de la profundidad un caso para ir sacando conclusiones entonces padre de técnicas de exposición las técnicas de exposición también es como exponerse a estímulos que nos provocan determinada reacción y y ir dando una conducta diferente de la que inicialmente nos están provocando esto lo veréis también en el capítulo de cuando veamos cómo se tratan las fobias los miedos bien Skinner que también pertenece a la primera generación ya en Estados Unidos ya sabéis el análisis experimental de conducta utiliza los casos únicos también como como material de estudio y los métodos inductivos no incluye constructos hipotéticos ni variables mediadoras es decir él no parte de tengo una teoría y voy a probarla sino que a partir de la observación es el método inductivo a partir de la observación de casos entonces saco una conclusión el análisis conductual se aplica pues a muchísimos problemas diferentes y se sigue aplicando hoy a educación trabajo aulas todo esto es la ingeniería de conducta y sigue vigente todas las técnicas que Skinner propuso lo tenéis en la página 60 las técnicas de reforzamiento positivo moldeado manejo de contingencias extinción castigo tiempo fuera coste de respuesta control de estímulos todo esto lo veremos con detalle en el capítulo correspondiente pero todas estas técnicas son una caja de herramientas para todo psicólogo que quiera hacer intervención sus principales contribuciones fueron las técnicas y programas basados en el control de contingencias es decir basados en el control de estímulos por ejemplo cuando una persona tiene un problema de adicción una de las cosas que se suele utilizar es el control de estímulos que es por ejemplo que tiene que ir sin un céntimo en el bolsillo que no puede pasar por sitios donde haya bares por ejemplo si es una persona adicta al alcohol o que tiene que estar en ambientes diferentes de donde solía pues consumir determinada droga todo esto son es un control de contingentes un control de estímulos bueno pues esto viene de Skinner y se sigue utilizando también el análisis funcional de la conducta para esto también es fundamental cuando hacemos una terapia que es ver que cosas están perjudicando a la persona a la hora de hacer una conducta y que cosas le benefician por ejemplo si sabemos que si somos fumadores y queremos dejar de fumar pues cada vez que comemos si lo tenemos asociado a la comida a lo de fumar después de comer pues esta esta asociación tenemos que tenerla en cuenta a la hora de planear cómo vamos a dejar de fumar también tenemos que tener en cuenta si fumamos más en una fiesta o en entornos sociales habrá gente que sea en entornos sociales y habrá gente que sea pues más cuando se aburre pues hay que analizar todas estas asociaciones que tenemos hechas con la conducta que queremos eliminar para poder hacer un tratamiento ajustado a lo que la persona necesita y su tercera contribución sobre todo fue la focalización del interés en datos objetivos sin etiquetas diagnósticas para Skinner daba todo ese aprendizaje con lo cual no tiene ningún sentido hablar de depresión ansiedad o cualquier otro trastorno con nombre propio para él todo es un aprendizaje y una serie de contingencias es decir se ha aprendido a hacer determinadas cosas en determinados estímulos ¿vale? por tanto tanto si la conducta es buena como no es un tema de aprendizaje está bien aprendido o mal aprendido ¿vale? o sea está aprendido las consecuencias son buenas o malas respecto a la primera generación el beneficio lo que lo que es muy bueno es que se consiguió una extensa base de conocimiento sobre investigación de aprendizaje por tanto la base teórica que nos aporta es buenísima la aplicación clínica de los resultados actuales de la investigación sobre el aprendizaje en ese momento es decir que se sigue utilizando todos los todo lo que se aprendió en esa época sigue siendo igualmente útil porque es una base teórica muy buena y la visión de la aplicación clínica formando parte de programas de investigación y terapia más general por tanto en esta época lo que se conseguía era a medida que voy haciendo un tratamiento voy investigando los resultados y la investigación revierte en mejorar el tratamiento cosa que ahora por desgracia no se hace es como que la investigación va por un lado y los investigadores investigan en las universidades y los terapeutas hacen terapia en su consulta y parece que estas dos cosas no se tocan y esto es un problema que tenemos actualmente y en esta primera generación sin embargo toda la investigación revertía en la mejora clínica pero sin embargo el éxito de la terapia el hecho de que todo o sea el problema la cosa negativa digamos es que no todos los problemas que llegaban a consulta se podían resolver con terapias basadas en aprendizaje por ejemplo una depresión pues parecía no beneficiarse de este tipo de terapias y de aplicaciones clínicas por tanto he empezado a ver descontento entre los terapeutas que no acababan de encontrar en la terapia de conducta un método que les sirviera para todo por tanto ahí ya nos vamos a la segunda generación ¿qué pasa en la segunda generación? hablamos ya de los años 70 de la revolución cognitiva y empezaron pues todos estos conductistas mediacionales que proponen que entre el estímulo y la respuesta luego hay otras variables que tienen que ver con nuestra forma de pensar de sentir de procesar la información y que tienen un efecto sobre nuestra conducta también que no todo viene dado del ambiente entonces Bandura por ejemplo es uno de los principales una de las principales figuras de este del aprendizaje social y nos dejó Bandura una cosa importantísima que nos va a resultar muy útil en la intervención que es el condicionamiento vicario el condicionamiento vicario es como aprendemos por imitación y como aprendemos también incluso basándonos en el aprendizaje en aquello del castigo de la recompensa claro si nosotros tuviéramos que aprenderlo todo a base del castigo y recompensa de todo lo que hacemos no acabaríamos nunca si cada vez que yo tengo que hacer una conducta la tengo que aprender por experiencia propia y ver si eso me da buenos resultados o malos pues el aprendizaje sería muy lento sin embargo Bandura lo que vio es que basta con que veamos las consecuencias de una conducta en otros para aprender ya directamente que esa conducta es buena o no si veo a otro que acerca la mano al fuego y que sale huyendo y gritando pues yo ya no voy a acercar la mano al fuego ¿cómo lo he aprendido? poniendo yo la mano al fuego no me hace falta porque si he visto lo que le pasa a otro yo ya aprendo que eso no se puede hacer ¿vale? bueno pues esto es el condicionamiento becario a partir de ahí es desarrollar técnicas de modelado el modelado es observar a otros observar un modelo no es moldeado modelado porque viene de modelo observamos un modelo y según lo que haga ese modelo nosotros vamos aprendiendo de las consecuencias que tiene su comportamiento ¿vale? esto se utiliza muchísimo de hecho la publicidad utiliza muchísimo el modelado cuando vemos a una persona guapísima que tiene muchísimo éxito y liga mucho y el y que come yogures desnatados lo que estamos aprendiendo lo que lo que se va está basando ese anuncio es en que nosotros veamos que la consecuencia de comer yogures desnatados es tener una buena figura y que eso va a tener una recompensa que es ligar muchísimo y ser muy guapo y muy estupendo ¿vale? este tipo de modelado lo tenemos constantemente en la publicidad pero es que además lo utilizamos todos constantemente y se utiliza en consulta también bastante en muchos tipos de terapia también nos deja el concepto de autoeficacia como un proceso central en el cambio terapéutico la autoeficacia se refiere a la a lo eficaz que nos que sentimos que somos para cambiar determinadas cosas si uno siente que él puede tener influencia sobre su propio comportamiento será más probable que cambie cosas si piensa que no tiene ninguna influencia sobre su comportamiento si tiene una baja autoeficacia entonces ni siquiera lo va a intentar si piensa que no depende de él esto también lo veremos en los cámpitos correspondientes el cambio de lo conductual a lo cognitivo viene de que eso de la insatisfacción con la conducta observable y el aprendizaje muchas veces todos los ambientes no se pueden controlar con lo cual el terapia de conducta se ve muy limitado porque yo no puedo controlar lo que le van a decir los padres a mi paciente lo que le van a hacer los amigos no puedo controlar todas las variables ambientales ¿vale? y además que luego hay otras variables como la atención a las expectativas o las atribuciones que hace una persona que también están influyendo y que la terapia de conducta no contemplaba por otro lado algunas de las técnicas más conductuales como la desensibilización sistemática la exposición y tal no nos sirven para temas importantes como la depresión ¿eh? como tratamos la depresión con técnicas que de momento solo nos sirven para tratar los miedos pues ahí había un descontento había una carencia la psicología cognitiva contribuye por tanto a describir procesos internos y con esto pues se puede como dar un pasito más para entender cuál es la conducta humana este es este es el motivo de que el cognitivismo entre a no a sustituir el conductismo pero a complementarlo por lo menos ¿qué tipo de terapias nos vamos a encontrar desde las terapias cognitivas? pues por ejemplo la reestructuración cognitiva las veremos todas estas ¿eh? de la terapia racional emotiva de Ellis la la reestructuración cognitiva de Beck todas estas lo que hacen es identificar aquellos pensamientos que son erróneos y que están en la base de muchas conductas que no son que no son adaptativas para modificar esa creencia ¿eh? por ejemplo si si yo creo que una práctica de riesgo por ejemplo tomar drogas no no es no es peligroso porque todos mis amigos dicen que no es peligroso y además es muy guay para mí porque soy adolescente y eso me da un caché durante mis amigos pues esta creencia de no es peligroso de voy a ser más atractivo sea una creencia que va en contra de la salud de la persona según este tipo de terapias lo que habría que hacer es modificar esa creencia para poder tener éxito la terapia otras técnicas que nos deja la terapia cognitiva son las técnicas para el manejo de situaciones son aquellas terapias que enseñan habilidades de afrontamiento como afrontar el estrés como afrontar el dolor como darnos autoinstrucciones para llevar a cabo una tarea muchas de las terapias que vamos a utilizar en consulta son para esto y luego las técnicas de solución de problemas por ejemplo la terapia de solución de problemas de Zubilla se utiliza muchísimo que es para abordar situaciones que son nuevas para nosotros y que no sabemos cómo afrontar todo esto viene de la terapia cognitiva sobre la terapia cognitiva ¿qué conclusiones podemos sacar? bueno primero se fue alejando de todos los principios de aprendizaje que eso fue un error por otro lado porque claro no puede sustituir a los problemas de aprendizaje o sea a la terapia de aprendizaje porque también los principios de la terapia de aprendizaje son correctos y la tercera generación lo que ha hecho es recoger ambos en los 80 la terapia cognitiva conductual se fue consolidando con cuatro enfoques el análisis conductor aplicado el conductismo mediacional el aprendizaje social y las terapias cognitivas empieza a haber un mayor interés por la eficacia y la efectividad de los tratamientos esto hace que se investigue mucho para saber qué tratamientos son realmente eficaces y no dar palos de ciego que esto también es una ventaja de esta segunda de esta segunda oleada y la otra ventaja es que la psicología cognitivo-conductual se va extendiendo a todos los campos no solo al clínico sino a la medicina al campo laboral a la psicología comunitaria a bueno a todo tipo de escenarios donde se van aplicando todos todos estos principios que se han puesto sobre la mesa ¿vale? seguramente en el trabajo haber recibido cursos de liderazgo pues el liderazgo pues se basa en muchos de los principios que los años 70 y 80 sacó la terapia cognitiva lo veremos también durante este curso actualmente las terapias cognitivas se han ajustado a tres metáforas básicas según Meichenbaum la metáfora del condicionamiento en la que se entiende que las condiciones no dejan de ser conductas pero que no se ven a simple vista pero que siguen las mismas leyes que las conductas observables gracias a esta metáfora del condicionamiento tenemos técnicas de condicionamiento encubierto por ejemplo la el condicionamiento encubierto por ejemplo es exponerse un estímulo que nos da miedo pero en imaginación eso se llama encubierto lo veremos y está teniendo la misma eficacia que si nos afronta que si nos ponemos delante de un estímulo que nos da miedo real ¿vale? que muchas veces que no es posible no me puedo subir a un avión cada dos por tres para hacer un tratamiento para quitarme la fobia a volar pero si es que puedo imaginarlo o puedo usar un simulador de vuelo ¿vale? por tanto todo esto sería un condicionamiento encubierto luego la metáfora del procesamiento de la información que dice que desde un punto de vista epistemológico parte de la realidad objetiva y las distorsiones o errores cognitivos al captato bueno se basa sobre todo en que hay pensamientos que consideramos que son erróneos y que al cambiarlos directamente habrá un cambio de conducta y la metáfora de la narración constructiva que lo que nos enseña es como nosotros construimos nuestra propia realidad ¿eh? nosotros nos nos lo guisamos y nos lo comemos ¿eh? si yo tengo una creencia que he creado yo por lo que sea y obedezco a esa creencia pues al final estoy como hipotetizando como va a ser mi vida y respondo a ello ¿vale? por tanto todas estas todas estas metáforas nos conducen a distintas técnicas a distintas técnicas terapéuticas las técnicas cognitivas sin embargo son criticadas primero porque claro los términos desde el propio enfoque cognitivo son difíciles ¿eh? no están bien definidos claro que es el miedo que es que es que es una expectativa todo esto igual faltaría acabarlo de definir de una manera muy operativa luego los conocimientos de la psicología cognitiva pues no hay mucha teoría básica ¿vale? es más aplicada faltan datos sobre la existencia de cambios cognitivos reales en las estructuras es decir cuando decimos hemos cambiado un pensamiento realmente hemos cambiado el pensamiento o solo hemos cambiado la conducta pero el pensamiento realmente no lo hemos cambiado de la persona bueno pues esto todavía está por ver y por comprobar si esas estructuras mentales las podemos cambiar o no y hay dificultades metodológicas derivadas de la evaluación de las condiciones mediante procedimientos cognitivos y hay terapias que no están muy sistematizadas o sea que las terapias todas las terapias tanto cognitivas como conductuales como las de tercera generación siempre tienen lagunas que no acaban de estar cubiertas tenemos que tener la humildad suficiente para conocerlas y para tratar de compensarlas de alguna forma y ya acabo por último estaría la tercera generación que es el enfoque contextual el enfoque contextual lo que hace es volver a las teorías del aprendizaje de Skinner sobre todo se le da importancia a la conducta verbal en que se basa la teoría de los barcos relacionales esto lo veremos con más profundidad porque es un tema complejo cuando llegue el tema de la teoría de barcos relacionales y los enfoques más significativos aquí son la psicoterapia analítico-funcional en que se estudia de qué manera la interacción entre el paciente y el terapeuta es terapéutica en sí misma la terapia de aceptación y compromiso que sobre todo trata el trastorno de habitación experiencial que bueno también la veremos y la terapia dialéctica conductual todas estas terapias las veremos también con profundidad a lo largo del tema destaca la importancia de la análisis funcional de la conducta que es lo que ya hacía Skinner un análisis funcional de la conducta para ver qué cosas son las que nos llevan a tener esa conducta utiliza técnicas tanto conductuales como cognitivas si nos sirven para una vez hecho el análisis y considerar las emociones como como una conducta más dentro de o sea no se basa solo en las conductas observables sino que las emociones las considera una conducta más por tanto una conducta que debe ser tratada ¿qué críticas tiene? porque todo tiene críticas pues que hay poca sistematización pero bueno eso depende más de que son bastante nuevas las terapias de tercera generación realmente se está haciendo mucha investigación en ellas y es una investigación potente lo que pasa es que bueno pues que hay muchas variables que dependen mucho del terapeuta y del paciente y entonces eso es más difícil de sistematizar y de generalizar la relación entre principios de aprendizaje y terapias es post hoc es decir que vemos los beneficios de la terapia una vez hecha la terapia y entonces de ahí concluimos qué principios de aprendizaje se han puesto en marcha por tanto no hay una teoría previa como hacía Skinner es un conocimiento inductivo hay problemas metodológicos en los estudios de eficacia porque son menos rigurosos y escasez de estudios ondulados sobre el proceso y ausencia de evidencia clara acerca de los principios responsables del cambio bueno un poco al final vendrán a ser los mismos problemas que las terapias cognitivas que falta mucho conocimiento de psicología de psicología básica de estudiar qué es lo que está pasando exactamente en la mente para que esto tenga eficacia bien ya por último lo que define la terapia cognitivo-conductual es que está basada en la psicología del aprendizaje que parte de que tiene una base científica y y que parte también surge de la experiencia clínica es decir no es solo teórica sino que sobre los tratamientos que se van haciendo sobre el empirismo sobre la práctica clínica se va retroalimentando la investigación el objetivo de tratamiento es la conducta pero la conducta no entendida solo como la entendían los conductistas sino en todos sus niveles tanto manifiestos que era lo que podemos ver y observar pero también lo encubierto que es aquello que pensamos y que pasa por nuestra mente eso también se considera una conducta el que yo esté deprimido el que actúe con depresión o con tristeza ante un estímulo no deja de ser una conducta más ante el estímulo ¿vale? se entiende que la conducta básicamente es una conducta prendida pero se acepta que hay relaciones complejas que no es A lleva a B sino que a veces se hace todo un recorrido para que A llegue a B y en el recorrido hay muchas variables que están influyendo por tanto no es simple este aprendizaje el objetivo de las terapias cognitivo-conductuales es el cambio conductual lo que queremos es un cambio de la conducta si una persona imaginemos el tema de la depresión que parece poco conductual si una persona actúa con depresión esto no significa que actúe porque quiere sino pero su respuesta ante determinados problemas es la depresión bueno pues aquí lo que vamos a intentar es que su respuesta sea diferente a una respuesta depresiva el énfasis se pone en el presente no nos vamos al pasado a rebuscar porque aunque sabemos que el aprendizaje se ha hecho a lo largo de la vida no nos vamos a ir a la infancia para ver dónde se hizo el aprendizaje nos basamos en qué es lo que hay ahora qué qué está influyendo ahora para ver cómo se hace el cambio con las circunstancias actuales hay un enfoque empírico en todo el proceso es decir en la evaluación la explicación la intervención y la evaluación de resultados se van experimentando en la propia terapia y se va viendo si funciona o no funciona y se retrocede si vemos que por aquí no encontramos soluciones y se prueba otra cosa hay una estrecha relación entre evaluación y tratamiento a lo largo de la intervención es decir la intervención se va poniendo en marcha y se va evaluando para ver si no se está funcionando o no por tanto hay una constante evaluación del proceso interesa la evaluación de la eficacia nos interesa mucho sobre todo porque hay que pagar las terapias se pagan y por tanto interesa que sean eficaces y que además sean eficaces no a corto plazo solo sino también a largo plazo y que se generalicen cuantas menos consultas se hagan y mejores resultados se consigan más eficaz es esa terapia más eficiente y eso es importante también es definitorio de la terapia cognitivo-conductual que el el paciente el cliente es una parte activa del procedimiento no está ahí de forma pasiva para que nosotros le digamos lo que tiene que hacer tiene que colaborar activamente y se entiende que la relación terapéutica es muy muy importante porque es una parte más de los estímulos el terapeuta forma parte del contexto estimular y por tanto cada vez se le da más importancia a esa relación terapéutica a qué hace el terapeuta y cómo está influyendo en la terapia ¿vale? todo esto lo veremos con todo el ojo de detalles a lo largo de estos capítulos lo siento porque hoy ha sido más rollo porque es claro es historia y siempre esta introducción siempre es un poco más pesadita pero todo lo demás es muy práctico e iremos viendo con mucho detalle cómo se trabaja en consulta ¿vale? y cuáles son los fundamentos del trabajo y de todas las técnicas que vamos a utilizar en consulta ¿tenéis dudas? ¿tenéis preguntas? ¿alguna cosita? bueno pues si no hay nada nos vemos la semana que viene es muy interesante es muy interesante